El resplandor, voz del comercio y tu comunidad, presenta Últimas Noticias. En otra información, una joven de 20 años residente en Santo Domingo Oeste se convirtió ayer en la cuarta paciente del país, confirmada con diagnóstico de cólera, pero al igual que los demás, su condición es estable y se recupera en su casa. El ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, informó que la paciente fue atendida inicialmente en el Hospital San Lorenzo de los Minas, pero que actualmente está bien en su casa donde se le da seguimiento. Las autoridades federales de Puerto Rico presentaron ayer 12 cargos criminales contra José Figueroa Agosto, quien dirigió una organización criminal en el país que logró introducir a Estados Unidos 2.124 kilos de cocaína según la acusación. Al mismo tiempo, fueron arrestadas unas 17 personas como miembros de la red que operó desde varios países. El único dominicano hasta ahora acusado por las autoridades norteamericanas es Edi Brito Martínez, quien se halla preso en el país en espera de juicio por lavado de activos. Por otro lado, los conflictos entre el sector de las bancas de lotería y la Dirección General de Impuestos Internos continúan. Esta vez, la Federación de Bancas, FENA Banca, interpuso un recurso en constitucionalidad y otro de amparo por ante la Suprema Corte de Justicia contra la Norma General 07-2010 sobre las retenciones de premios. Estas acciones legales pretenden eliminar el cobro o arbitrario de 3.000 pesos mensuales a los dueños de bancas por parte de la DGI, ya que según FENA Banca, clarece de base legal y además los perjudica. Por esta razón, pidieron ayer a los miembros de su gremio que no realicen esta clase de pagos a impuestos internos. Por otro lado, al menos 345 personas murieron según un balance aún provisional. En una estampida sucedida ayer en un puente durante la tradicional fiesta anual del agua que congregó a millones de camboyanos. En Nueva York, un conductor que sigue prófugo de la policía atropelló mortalmente al padre dominicano Graciano Abreu, residente en el Bronx, progenitor de tres hijos y de 39 años de edad. Las autoridades dijeron ayer lunes que Abreu cruzaba por la avenida Girón a la altura de la calle 167 Este, acompañada por dos sobrinos que están de paseo en New York. En el estado del tiempo, las lluvias comenzarán a disminuir desde hoy en forma notable en todo el territorio nacional. Debido a que se aproxima nuestra área a un sistema de alta presión, el mismo se manifiesta en todos los niveles atmosféricos. Este inhibirá la formación nubosa de tal manera que durante los que resta de la semana laboral, no se esperan lluvias de importancia en el país. Las que ocurran de acuerdo a los modelos de pronósticos de lluvias serán débiles y de corto tiempo. Estando concentradas hacia los sistemas montañosos como son la cordillera central y los haitices, el resto del país permanecerá con nubosidad variable. El resplandor, poder de venta y comunicación presentó Últimas Noticias.